Tania, muchas gracias y adelante, el estrado es tuyo. Yo que agradezco mucho a la Universidad de Valencia, en mi país, a FAPESP, que también apoyó el proyecto y continuará apoyando, mi universidad, que también ahora ayudó para que pudiera estar aquí con vosotras y vosotras. Agradezco de más esta oportunidad de conocer todo lo que están realizando en Valencia y llevar las experiencias tan importantes para nuestro país. Como Fernando habló, estamos viviendo un momento de ataques a los derechos humanos, principalmente ataques a las cuestiones de género, que fue una conquista histórica del movimiento feminista, de los movimientos sociales, y ahora estamos viviendo dificultades. Y también eso nos muestra el cuánto es vulnerable. Los derechos humanos no están nunca garantizados para siempre. Entonces, más una vez, ya había este deseo, la educación en Brasil voltada, após la abertura del periodo militar, a la educación para la ciudadanía activa, que fue muy hablada en los años 90. Entonces, la educación en todos los niveles de ensino, para la participación, la perspectiva de la democracia ampla, no restrita. No a condición de los mercados más ampla para todas las personas y que las personas tengan sus derechos, respeto, todas, en su diversidad en la sociedad. Todas y todos son considerados, son ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esto nos lleva a una responsabilidad en todas las áreas del conocimiento, incluso la educación es primordial para quien actuará con los niños y niñas desde la edad más. Los chicos muy pequeños y chicas, desarrollamos junto a ese núcleo de derechos humanos proyectos en educación, derechos humanos y género desde la educación infantil. Y es muy lindo lo que vemos de cómo influye en la cultura de la escuela, desde niños y niñas ya defendiendo sus derechos, es encantador. Pero este fue un trabajo de todos estos años. Y ahora tendremos dificultad, pero no resistiremos y continuaremos este trabajo que es la perspectiva de una sociedad más humana y justa para todas las personas, que es el ideal feminista. Y que también el feminismo hoy también está recibiendo críticas, ataques también. Bueno, entonces, faço parte de NUDISI, que es núcleo de investigación, núcleo de género y diversidad sexual en la educación, del Observatorio de Educación y Derechos Humanos, que es sediado en una ciudad cerca de Marília, Baurú, y pueden tener un periódico también, en el cual tuvimos un dossier. Ahora yo y el profesor Fernando organizamos e hicimos la presentación. Y la novedad es esta red de mujeres vivas, porque tenemos necesarios de trabajo, algunos eventos en la universidad, internacionales también. Entonces, tenemos de Argentina, México, España, como ya tenemos, Portugal y ahora Canadá también. Y pensamos cómo la violencia contra las mujeres aumenta. Tantas políticas desarrolladas y vemos que los datos muestran en países que han investido mucho para acabar con la violencia contra las mujeres. Y, mismo así, hay aumento. Claro que ahora hay más, las mujeres están más denunciando en Brasil, y más también en Brasil, el número de feminicidios aumentó, lo que es un problema social muy serio. Entonces, esta red de mujeres vivas, vamos mantiendo contacto. Gostaría mucho que estivesen con nosotros también la Universidad de Valencia, que vamos a estar pensando en proyectos, en acciones conjuntas, para intentar pensar, prevenir, cómo hacer. Bueno, entonces, voy a mostrar un poquito de trabajo que tenemos desarrollado. ¿Cómo voy a mostrar? A pesar de desde 88, tenemos una constitución denominada Cidadán, Constitución de la República Federativa de Brasil, todos los derechos humanos garantizados en la ley, algunas niñas y niños en esta situación, viviendo en la calle, trascenden en la fase las marcas de la violencia. Y cuando estamos hablando de género, no podemos esquecer de las diferencias, de las necesidades específicas de algunos grupos sociales. Entonces, género, nunca se puede estudiar solamente él, más la cuestión de clase, la cuestión étnica racial, las condiciones de las personas, geracional, también condiciones internacionales, y todo. Y más una, que en Brasil también, embora todos deberían tener una habitación, una condición de vida, condiciones con derechos garantizados, fundamentales, también otra situación de personas viviendo en la calle, sin ningún derecho garantizado. Este y la educación. Entonces, también tenemos que mostrar, estos son datos no muy actuales, pero cuando vemos los datos de violencia, en Brasil aumentó actualmente también violencia cuanto a idosos e idosas y niños y niñas. Y cuando vemos los datos, en general, los niños sufren violencia, pero en la gran mayoría las niñas, ¿no? ¿Y lo que es diferente de la violencia vivida por las mujeres y de los hombres? Los hombres viven también violencia en el mundo de trabajo, en la calle. Las mujeres, além de estas violencias, la violencia en la familia, ¿no? En la gran mayoría de los casos de acoso y violencia son por personas, vindas de personas, de sus relaciones personales, ¿no? Entonces, algunos datos de este. Y esta fue emblemática en los años 80. Las feministas de Brasil ya lutaron por el fin de la violencia contra las mujeres, incluso por el fin del crimen de honra. ¿Por qué? Si un hombre mataba a una mujer porque ella desconfiaba, que ella lo traía, alguna cosa así, era perdonado, ¿no? Pero ellas salieron en las calles y en aquel momento, cuando Angela Diniz, una moza de la sociedad, fue muerta por su compañero, salieron a las calles y consiguieron reverter esta situación, ¿no? De los asesinos serem perdonados por crimen de honra. Y esta fue una campaña con policiales y vemos que esta es una figura de un momento en que hubo una gran discusión en el estado de São Paulo y que generó un libro con actividades, en los años 80, con actividades para las escuelas desarrollar y junto con las escuelas hablaron sobre las formas diferentes, distintas de violencia que se han vivido por las mujeres. Y las imágenes son muy sugestivas, como esta, incluso mostrando, ¿no? la educación distinta de hombres, de niños y de niñas, ¿no? Esta situación, cuando en mi doctorado, vi, estudié, género y poder local en una, en las elecciones de mi ciudad y lo que este padre está hablando para la niña, algunos candidatos hablaban sobre las mujeres que estaban se candidatando en el año 2000 en Marília. Vean, ¿no? Puede pasar, Fernando. Y la escuela, embora niñas y niñas estudiando juntos, los mismos conteúdos, la misma profesora, ainda, por veces, algunas escuelas encaminan niñas y niñas para los hombres, para la vida pública, ¿no? Y las mujeres para la vida doméstica, cuidado con los hijos, la familia, ¿no? Y entonces, hay necesidad de trabajar para que la escuela vea las formas, a veces, vistas como naturales, mas que no son naturales, ¿no? Puede pasar, Fernando. También, más una imagen de aquel... Y, entonces, pensando en democracia, derechos humanos, educación y género, tenemos relembrado que la democracia es un régimen fundado en la soberanía popular y no respeto integrado a los derechos humanos. La democracia amplia, ¿no? No la democracia es liberal que es restrictiva de acuerdo con lo que mercado posibilita, ¿no? Y, junto a este concepto, liberdad de participación en la vida pública, en la escuela, en varios, en todos los ámbitos, incluso, salir a la calle para hacer oír su voz, que fue una de las estrategias de los movimientos sociales en las últimas décadas, ¿no? La igualdad, la solidaridad, la alternancia en el poder, respecto a la diversidad, ¿no? Son, eran, desde los años 80, cuestiones habladas sobre la democracia que se deseaba construir en el país. Pero ahora tenemos que nuevamente traer porque estamos viendo ataques, ¿no? A derechos humanos, a participación, criminalización de los movimientos sociales hace algunos años ya. Y relembrar, ¿no? Exercer la ciudadanía plena es tener derechos civiles, políticos y sociales. Muchas veces los sociales son esquecidos, olvidados, ¿no? Mas, esta ciudadanía amplia también es expresión de ejercicio de la democracia, ¿no? El derecho a convivencia no es algo teórico que debe se quedar en los libros, mas en la vida, ¿no? En qué ámbito de la vida, la escuela, la universidad, en la calle, en el trabajo, ¿no? Y convivencia significa respeto, seguranza, solidariedad, amistad, protección para aquellos que necesitan, autoridad, libertad y el derecho y el derecho de ejercitar la ciudadanía en su esencia plenamente, ¿no? Relembrar también estamos, tenemos que esto, relembrar en las tres dimensiones también de democracia, ¿no? De ciudadanía tiene la dimensión civil, ¿no? que dimensión política para participación, votar y ser votado, pero en muchas veces en Brasil estas dos dimensiones primeras fueron las más relembradas y se olvidando de la dimensión social en la historia del Brasil, ¿no? Mas estas tres dimensiones tienen que ser garantizadas en esta actual, en esta dimensión que desde los años 80 en Brasil após el fin de la dictadura militar se está luchando por concretizar. Y la primera entonces afirmación de la condición de ciudadanía es la garantía de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Y para vivir en esta sociedad hay necesidad de que todas las personas, la sociedad como un todo, el poder de Estado también respeten y luchen para el desenvolvimiento tanto económico, político, social, y cultural de forma democrática. No desarrollar económicamente política, pero dejar social y cultural de no garantizar. Incluso es importante reforzar que por mucho tiempo tuvimos dos planes de derechos humanos porque los países socialistas se negaban a asignar el primer documento porque era liberal y tiene enfoque principalmente en la política y civil. y fue con las guerras con las revoluciones socialistas que la idea de derechos humanos fue profundizada y ampliada inicialmente en México y después las otras revoluciones socialistas rusia y todo y traiendo documentos que después con la primera república alemán contempló cuestiones que estas revoluciones socialistas ya trajeron en termos de derechos humanos ampliándolos con enfoque en el social económico y cultural para todas las personas además de política y civil y todo entonces justicia social participación solidaridad desenvolvimiento sustentado pluralismo hacen parte de este proyecto son metas básicas para este proyecto y una característica de las últimas décadas son los nuevos movimientos sociales ¿no? derechos movimientos de trabajadores y trabajadoras son históricos movimientos pela terra en Brasil son también históricos y algunos salen a la calle ¿no? son una estrategia de las últimas décadas con la especificación de los derechos asimilación de que soy sujeto de derechos más en la realidad los documentos amplios muchas veces no contemplan algunos derechos de algunos sectores sociales no entonces en las últimas décadas tenemos derechos de familia de las mujeres de crianza adolescente de idosos indígenas indígenas de lgbt afrodescendentes personas con deficiencias no discapacidad no inmigrantes con derechos de consumidores consumidoras y entonces a una especificación especificación de los grupos sociales y de los derechos no entonces estas son las y esto está contemplado en nuestra constitución de 88 la dignidad de la persona humana prevalencia de los derechos humanos a punición a cualquier comportamiento que desrespecie los derechos y libertades fundamentales de las personas no aceitación sobre cualquier hipótesis de crime de tortura o otro tratamiento deshumano o degradante sea en que ámbito fuera sea las personas que están en sistema prisional o personas a cuestión de la violencia contra la mujer en cualquier situación no se tolera no se acepta no y también extinción de penas crueles deshumanas y degradantes o respeto físico y moral a las personas sobre la custodia del estado y intervención pelo gobierno federal en estados que desrespeite los derechos de las personas no incluso hoy somos sujetos de derechos ciudadanos y ciudadanas internacionales entonces podemos acionar tribunal internacional para exigir nuestros derechos no si nuestro país no está respetando y garantizando fue lo que después hablaré más lo que ocurrió con María da Penha no sé si ya oyeron hablar ella lutó por más de 20 años para prender a su agresor que la dejó descapacitada por la violencia que vivía cuando acionó el CLADEN conselho latinoamericano de derechos humanos tribunal internacional también fue acionado ahí en Brasil hubo conseguiu acciones diferenciadas incluso lo que el movimiento feminista propunía de una ley específica para acabar con la violencia contra las mujeres entonces en su homenaje a ley María da Penha que fue también elaborada para tratar de los crímenes y violencias contra las mujeres entonces los derechos humanos también no podemos nos esquecer que todas las personas deben estar garantizados para todas las personas sin discriminación de cualquier orden edad raza etnia credo opción política condición social orientación sexual porque todas las personas tienen derecho a vida que es principal y que ahora en las últimas generaciones de derechos humanos la vida pasa a correr peligro en planeta con los desmandos de capitalismo sin respetar al medio ambiente la vida pasa a correr peligro entonces vida libertad dignidad respeto igualdad justicia segurança opinión política privacidad protección de la ley propiedad todas las personas tienen derecho a todos estos derechos y a la libertad también de pensamiento decreto opinión expresión reunión organización de asociaciones pacíficas de voto incluso este derecho al pensamiento fue era una forma de las personas ser también irem para el sistema prisional ser empresas y fue ahí que inició esa organización que tiene un trabajo lindo y que profesor fernando faz parte la amnistía internacional dicen que empezaron a organizar esta organización cuando en la dictadura en Portugal dos estudiantes brindaron por la libertad y vivieron presos por más de 20 años entonces la amnistía internacional fue creada para luchar contra los crímenes de conciencia de pensamiento entonces este es también un derecho que está garantizado en la actualidad y con relación al Brasil retornaré después más con relación a educación y derechos humanos tenemos en los años 90 el plan nacional de derechos humanos que traía la educación en algunos de sus artículos pero específicamente relacionado a la educación es el plan nacional de educación y derechos humanos y después de seis años el ministerio de la educación discutió democráticamente para elaborar las directrices nacionales para educación en derechos humanos para que en todas las áreas del conocimiento en todos los niveles de ensino este tema estivesse contemplado entonces estos fueron avances en termos de elevar el tema a la necesidad de las universidades las escuelas desde educación infantil trabajar en el tema voltado a educación y derechos humanos y género cuando es que empieza en los años ochenta todavía comenzó a hablar de género en brasil pero estos documentos no tienen ainda no contemplan género porque usaban ainda visión binaria de masculino y femenino entonces sexo pero en algunos de ellos el género entonces está velado la lenguaje es toda una forma masculina lo que después se habla el movimiento feminista mostra que es una de formas de continuar el preconceito contra las mujeres esta visión androcéntrica del mundo incluso en la lenguaje y la defensa pero todos ellos defenden la educación como un derecho protección de la ciudadanía libertad solidariedad tolerancia y reivindicaciones y demandas de género ya traen a veces no tan claramente ya traen no puede pasar entonces son la constitución de 88 después la ley de directriz de bases y plan nacional de educación y plan nacional de educación que traía el género desaparece en su presentación inicial pero ya por ejemplo en criterios de evaluación del libro didático proponen la necesidad de observar si estos temas de género o de discriminación negro del índio de las mujeres en su diversidad estaban presentes en el libro didático y también traía las directrices para el ensino superior la necesidad en todas las áreas incluir el tema de género educación sexual ética pluralidad cultural medio ambiente salud y otros temas específicos de cada región incluso la afirmación de la educación acceso a educación para niños y niñas incluso las niñas cuando se tornan embarazadas los derechos para que concluan sus estudios también neses documentos sólo una cosa el plan nacional de educación a dos años creo 2017 que fue un año en que se evaluó para revisarlo incluir cosas que necesitase que ya había un movimiento por sectores conservadores ligados a parte de algunas religiones que ya estuvieron haciendo con que se sacase género de los planes y consiguieron tanto nacionalmente como en algunos estados y en alguna ciudad inclusive en nuestra ciudad que los educadores y las educadoras no sacaron género del plan municipal de educación pero cuando fui a los vereadores a Cámara Municipal que es un órgano que discute los proyectos y todo no había ningún educador pero sacaron género por contra de estos grupos conservadores y principalmente por votos porque generan muchos votos en elecciones y hasta hoy tenemos que estar muy atentos porque hay algún vereador que siempre quiere aprobar algunos proyectos sacando género incluso la posibilidad de en la calle hablar o hacer reivindicaciones que traten de la diversidad sexual entonces en todos los niveles vemos este ataque a esta cuestión entonces un grande avance que ainda no no cambiaron son los parámetros curriculares nacionales de los años 90 que ya traían el género claramente incluso traiendo algunas posibilidades de trabajo en las escuelas para un trabajo visando la igualdad de género y en todos los parámetros curriculares nacionales el género está desvelado por ejemplo hablan de organización de las por orden alfabética o por edad al vez de sexo unir niños y niñas en los trabajos en las actividades con posibilidades de cooperación afetividad respeto y principalmente observando que niños y niñas son importantes en todos los espacios de la sociedad esto fue un avance grande que traía la dimensión ética y hasta ahora no fue atacado vamos ver tal vez la próxima investida porque era una política nacional y que género está contemplado allí atendiendo incluso las reivindicaciones feministas que hablaban de la necesidad de este género estar contemplado en las políticas para que fuera trabajado en las escuelas también en el volumen 10 de este documento se habla sobre orientación sexual cuerpo como matriz de la sexualidad relaciones de género y enfoque principal en este momento a una crítica al documento que es las cuestiones de las doenzas sexualmente transmisibles pero ya tras avances porque que tras la cuestión de orientación sexual y el tópico de orientación sexual género ganan relevo que así hablan de relaciones sociales autoritarias que deben ser cuestionadas rigidez de padrón de conductas vistos como naturales más que son construcciones sociales que es lo que el movimiento feminista la teoría feminista muestra son relaciones construidas no son naturales y pueden ser desconstruidas y pensando en las transformaciones de las relaciones establecidas entre hombres y mujeres y en la década de 90 al año 2000 entonces la política nacional para enfrentamiento a violencia contra las mujeres como hablé de la ley María de Peña pero ella lutó casi 20 años para conseguir regulamentación junto al movimiento feminista una ley propia para este crimen que es distinto de los otros inclusión de género en los parámetros curriculares nacionais y el plan nacional de educación en derechos humanos que incluye género diversidad sexual todos los temas de la diversidad como presupuestos de derechos humanos y después las directrices nacionales como ya hablé es importante hablar que mismo tendo todas estos avances no que dice respeto por ejemplo incluso leyes para que ley maría da penha sea incluida en lo currículo de las escuelas la cuestión étnico racial también pero no hubo formación para los profesionales a no ser a distancia en algún momento entonces como la cuestión de género de la diversidad sexual a veces los profesionales de las escuelas no tienen formación para trabajar correctamente con el tema ahí muchas escuelas nos llaman para ayudar en ese sentido entonces el propio estado no posibilitó formación en continuidad para un trabajo pleno con relación a estos temas y años de 80 y 2000 también tenemos que siempre relembrar que muchos núcleos en las universidades nuevos movimientos feministas con la marcha mundial de las mujeres organizaciones gubernamentales como asociación mujeres por la paz incluso algunas de ellas de esa asociación fueron presas políticas torturadas durante la dictadura militar y son activas hasta hoy contra la violencia por la transformación de las relaciones en la sociedad Elas por Elas Asociación Brasil GLEDES que es una ONG que trata de los problemas de las cuestiones de las mujeres negras cuestiones étnico raciais y tantas otras y como actualmente vimos siempre hubo movimientos varios mismo en momentos en la historia de Brasil cuando no se falaba en movimientos feministas ya tínhamos muchas mujeres haciendo acciones feministas por ejemplo Nízia Floresta fue considerada la primera feminista de Brasil porque fundó una escuela de niños y niñas estudiando las mismas asignaturas lo que era distinto para niños y niñas y Berta Lutz lutó también más de 10 años con otras muchas mujeres pelo voto pelo derecho al voto y actualmente no se se vieron por la TV la movilización de las mujeres indígenas a frente del senado en Brasilia fue muy linda impactante y Marcia das Margaridas que todo año son mujeres trabajadoras rurais que hacen esa movilización pelos derechos al trabajo de las personas pelo derecho a terra y que tienen producido un avance en termos de cuidado con la alimentación con produciendo todo que sin agrotóxicos produciendo alimentación para la salud y ecofeminismo también que tienen cuidado con el medio ambiente entonces son algunos de los eventos de los movimientos más recientes mas el movimiento feminista brasileño en cuanto movimiento político se organizó durante la ditadura militar no quiere decir que en la historia del país no había muchas mujeres que no aceptaban lo que era impuesto y que lucharon por mudanzas por cambios no la ley maría da penha como hablé ella esa denominación es una homenaje a maría da penha que se tornó descapacitada con tanta violencia que vivió en su matrimonio y que lutó y lucha incansablemente por el fin de la violencia contra las mujeres y esa ley busca aumentar el rigor de las sanciones sobre crimes domésticos y aplicar a los hombres que agreden físicamente o psicologicamente a una mujer o su esposa o compañera aplicar la ley efetivamente responsabilizando por este crime y por esto que hablaban y una otra ley hablando de la necesidad de trabajar en la escuela porque de esta ley para que conozcan y una forma de repensar las relaciones entre las parejas y apesar de los avances que hablé y algunas cosas ya de dificultades que ainda están puestas hay continuación de serios problemas e injusticias sociales en la educación a pesar de las investigaciones mostrar que hay índices de aprobación mayor de mujeres o de más años de estudo esto no reverte en salarios iguales ya mejoró un poco la distinción de trabajos de hombres y mujeres pero ainda hay diferencias hay un desnivel salarial la educación superior también en muchas áreas otras algunas de ellas eminentemente masculinas en pasado ahora hay una feminización algunas autoras hablan que cuando en la educación las mujeres pasaron a ascender más los soldos los salarios también fueron cada vez más y la desvalorización de la de la profesión ocurrieron también no más ainda se ve segmentación por sexo en la escuela profesional muchas niñas son tiran de su cabeza estudiar algunas áreas que la familia o las personas achan que no es área para niñas entonces hay esta diferenciación profesional y magisterio es predominancia en nivel superior y la gran mayoría femenina en educación infantil y ensino fundamental pero hay ya algunos cambios vemos que hay más niños procurando esos cursos entonces tal vez sea un inicio de cambios en magisterio más los niños que estudian por ejemplo en nuestra facultad a veces tienen dificultad de conseguir estaje en las escuelas de educación infantil porque la directora no acha que allí no es lugar de hombres entonces en algunos casos los hombres son injustizados también la relación de género contra los hombres en algunas situaciones no más hay ya cambios importantes en esta situación y en el mercado de trabajo también cuando se alía a cuestión de género y etnia son las mujeres negras que tienen salarios menores y predominan en algunas profesiones más desvalorizadas entonces se ve la combinación de género y etnia clase no la violencia es un problema como hablé es un problema serio que ahora se está viendo mucho más feminicidio que las últimas consecuencias incluso en nuestra ciudad la violencia que tiene crecido no ella puede ser en de diferentes órdenes psicológica sexual física moral o patrimonial no a violencia sexual o abuso exploración de sexual de mujeres adolescentes y jóvenes y jóvenes hablé es una violencia niños también pero en mucha más cantidad niñas esta violencia en ámbito familiar no que no se espera que en una familia ocurra esto pero algunas viven viven esto no y niñas también abuso sexual en trabajo violencia institucional tráfico de mujeres feminicidio que es la consecuencia más terrible de toda esta violencia y quería hablar de tráfico de mujeres que es de mujeres de personas en los días actuales no pensábamos que teníamos esta situación pero participé ahora de una organización no gubernamental que también está haciendo multiplicado cursos de multiplicadores y multiplicadoras debido al gran número de tráfico de personas que son en su mayoría mujeres y niñas los estudos muestran que hay 140 mil mujeres vítimas de tráfico incluso por internet a veces casamientos matrimonios namoros por la internet y cuando a veces muda de país la niña no el trabajo hay varias formas de engaño para que después se tornan vítimas de industria de sexo no no entonces en la europa cada año dicen los estudios 70 mil novas vítimas de industria de sexo y este es uno que acarretan más lucros para los grupos que desarrollan estos crímenes en en primer en primer lugar dicen que armas tráfico de armas segundo lugar tráfico de drogas tercero lugar tráfico de personas hombres también son enganados más para trabajo escravo las mujeres en general se tornan vítimas escravas sexuales ninjas también en Brasil las ninjas son as familias son enganadas que las ninjas van trabajar en sur y son levadas a veces para para lugares donde están construyendo grandes obras o para mineración donde exerce mineración y son transformadas en escravas sexuales hay filmes películas mostrando esto principalmente en Pará dicen que es terrible hay perto de Marajó un navío para cerca y las niñas menores de edad son levadas a troco de un prato de comida la pobreza en los locales donde hay más pobreza y también la cuestión ética racial son son cuestiones que influencian y también descaso político porque como vamos ver varios planes ocurrieron en Brasil para acabar con este terrible mal entonces las investigaciones indican en Brasil 241 rotas de tráfico interno internacional y los principales destinos son Europa España Holanda Italia Portugal América Latina también y Brasil también es destino de personas traficadas en Nigeria China Corea Bolivia Peru y Paraguay incluso en este curso no sabía en nuestra ciudad que cuatro paraguayas estaban esclavizadas por un casal paraguaio también en una boate de una casa de sexo y estaban también acorrentadas en nuestra ciudad imaginen no pensábamos que en nuestros tiempos que estamos viviendo situaciones de esta naturaleza y adhesión de Brasil entonces al protocolo de Palermo inició en 2004 una agenda política de articulación para enfrentamiento del tráfico de personas en especial tráfico de personas mas como hablé en especial son mujeres y niñas podemos pasar aquí y otras políticas que fueron desarrolladas para combater el tráfico de personas este plan nacional de enfrentamiento el segundo plan de 2013 a 2016 vejam son muy recientes y es un problema que ocurre mucho mucho tiempo y otra iniciativa entonces la política nacional de combate a exploración sexual y tráfico de personas y este relatório de 2016 mostra que 71% das vítimas del tráfico son mujeres y meninas en América Latina vemos hay hombres también y niños pero la gran mayoría son mujeres y niñas incluso dicen que a veces en norte del país en Pará a veces son secuestradas a veces en la calle algunas mujeres en aquellos municipios más distantes pobres entonces es un problema que nuestro país en Europa también tenemos que trabajar con las niñas con las personas esa concientización que muchas son enganadas por las redes sociales y se transforman entonces en vítimas escravas sexuales y desde la dictadura entonces los feminismos brasileños luchan por la autoorganización por la agroecología la comunicación economía feminista solidaria estrategias para garantizar condiciones de sobrevivencia y para construir autonomía sobre su cuerpo la sexualidad entonces también que desafía heteronormatividad una vida libre de violencia racista y patriarcal alias una de las autoras Eliette Safioti brasileña en este año su obra La mujer en la sociedad de clases que es conocida internacionalmente completa 50 años entonces ella era una de las autoras feministas que hablaban no da para se falar solamente género sin ver las otras condiciones de clase étnico raciales irracionales que componen y van tornar más graves o no los problemas ligados a las cuestiones de género y expanden entonces las fronteras del posible enfrentan contradicciones construyen condiciones para vivir concretamente autónomamente sus vidas no y con relación entonces muchos avances en termos de políticas de leyes en brasil fue por conta del movimiento feminista desde la elaboración de la constitución federal en brasil todo estaba mostrando las condiciones de las mujeres y haciendo presión para que las cuestiones de las mujeres estivesen contempladas en la constitución federal más aquellos problemas que hablamos tráfico de mujeres y niñas violencia y feminicidios ainda hay un gran camino mucha luta a se desarrollar para acabar con estas injusticias sociales en los últimos años entonces otros retrocesos extinción de género como hablé dos planes de educación ahora también en la base nacional como curricular no aparece diversidad mas sacan género de extinción de conselhos nacionales de derechos por ejemplo varios programas importantes como programa nacional de libro didático cortes en la educación de todos los niveles de recursos para la educación incluso becas de mestrado doutorado de pesquisadores y pesquisadoras incluso está en discusión la posibilidad de extinción de algún órgano de pesquisa nacional importante y recursos para la educación en general no y y otra otro problema que antes ya cuando empezó la movimentación contra para contra Dilma hablaban sobre ataques a paulo freire no sé si conocen pero es referencia no en muchos países y él propós una educación emancipadora no para que las personas pudieran adquirir la formación crítica conocer los mecanismos de la sociedad no y siempre tuvo una profunda pasión por la libertad humana por la educación que proporciona conciencia crítica y una rigorosa y siempre busca renovada para una pedagogía emancipatoria y siempre hablaba de la coherencia entre discurso y práctica en 2018 completó 50 años la su obra pedagogía del oprimido incluso en nuestro evento que realizamos a cada dos años fue emblemático porque 2018 fue 70 años de la declaración universal de derechos humanos 50 años de la pedagogía de oprimido y en Brasil 30 años de la constitución federal que contempla los derechos humanos entonces en este evento relembramos todos estos importantes documentos y momentos y está bien vamos a acelerar él es el patrón de la educación y quieren sacarlo no quieren tirarlo de 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 educación no porque porque su propuesta de educación es conscientizadora es para la transformación de la sociedad es mucho más una escuela de los alumnos partiría de la necesidad de los alumnos y de las alumnas y promoviendo siempre participación y esa escuela sería escuela de derechos y de deberes de ciudadanía y no escuela para mercado entonces él es otro ataque que están haciendo pero estamos lutando y quien tiene interés puede pasar Fernando este instituto Paulo Freire tiene desarrollado cursos online a distancia y muy buenos para que continuemos levando las contribuciones de este gran pensador si sus obras y acciones fueron inspiradoras en el momento de la dictadura contra la dictadura y contra el autoritarismo hoy es actualísimo entonces tenemos que incluso algunos cursos fueron ejecutados trayendo su pensamiento y la situación hoy que vemos de los medios de comunicación que producen fake news y que algunos autores hablan que tenemos una guerra híbrida que es una guerra promovida por esos medios de comunicación que pretenden desestructurar los países colocar las personas unas contra las otras para dominación no entonces es una otra forma de dominación y para finalizar entonces otros retrocesos ministerio de derechos humanos familias reforzando la visión binaria del mundo tendo como heterosexualidad como normal única familia tradicional afirmando muchas veces por muchas personas que violencia contra las mujeres no existe cosas de movimientos feministas de comunistas descualificación de los movimientos feministas y un fuerte movimiento de esa escuela sin partido que es una escuela que no al contrario de lo que apregoaba Paulo Freire y la ideología de género inventaron esto como si trabajar en las escuelas ian hacer con que niños se tornasen mujeres mujeres niños inventaron cosas que no era realidad género es una categoría científica que tiene toda una teoría científica a reafirmarla otros ámbitos liberación de agrotóxicos que 30% de ellos son prohibidos en el mundo invasiones de terras indígenas desmatamiento avance ya había más avances en Amazonía Mato Grosso y otras áreas ataque a los derechos humanos reforma de la previdencia cortando derechos históricamente que fueron objeto de luta de las personas de los grupos sociales recortes de recursos para educación hasta las universidades militares en varios aparatos de estado salud ahora vi una información que recorten orzamento de vacinas y estamos viviendo una epidemia de de después me recuerdo sarampo y cortes en las en las posibilidades de vacinas entonces todas estas cuestiones terribles estamos viviendo y para finalizar diante de toda esta conjuntura tenemos que reforzar relembrar el compromiso de toda la sociedad exigiendo del estado que cumpla su deber que acciones permanentes como esta en la universidad en la comunidad las escuelas de todos los niveles para que posamos las personas puedan ver la importancia de esta democracia amplia de los derechos humanos para que la conciencia crítica para consigan evaluar las situaciones que estamos viviendo principalmente en nuestro país la formación de sistemas para profesionales que actúen inseguranza pública salud y otras áreas que estaban previstas en el Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos y que este ideal feminista con respeto a los derechos humanos de las mujeres crianças idosas y idosas población LGBT y de otros grupos sociales y de todas las personas sea una realidad seguimos juntos entonces en la lucha por una sociedad más humana y justa este ideal feminista y de todas las personas que defienden los derechos humanos para todas las personas ¿no? puede pasar más un poquito las referencias y la cuestión para la existencia entonces reembrar siempre de la ciudadanía el presupuesto es que mujeres hombres las personas en general hagan y luten por sus derechos es preciso que esta práctica ocurra en todos los ámbitos ¿no? en nuestro trabajo en la fábrica sindicato partido barrio escuela empresa familia en Brasil infelizmente en las favelas que tenemos muchas ¿no? en la calle entonces hay necesidad que llevemos esta formación en Brasil y creo que en todos los lugares siempre hay necesidad de estar nos reforzando mesmo en los países en que tienen ya garantizados los derechos la igualdad ni siempre puede ser así entonces para reafirmar y cada vez más garantizamos más una cosita gracias por su preciosa atención las espero los espero en Brasil abrazos y espero que luego nos encontremos nuevamente muchas gracias aplausos 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 aplausos